Cada vez que vorás estás llenando un vaso de bendición sobre tu vida. Un predicador decía, una fe normal lleva al alma al cielo, la salvación. Yo creo en Cristo y mi alma lleva al cielo, soy salvo. Pero una fe más allá de lo normal trae el cielo al alma. Gloria a Dios, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Este es el tipo de fe que hará Dios y es el tipo de fe que vamos a buscar. Cuando la Biblia dice un grano de mostaza, no dice que te quede así. Termina la palabra diciendo que se convierte en la más grande de la hortaliza. O sea, tu gramo de fe que tienes que cuidar, valorar y ponerle al lugar correcto, tiene que crecer. Tu fe no puede estancarse.